El control social, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la gente cada mes se queja que tiene menos libertades, se queja que el mundo tiene más cerradas las posibilidades para hacer lo que ellos quieran. Incluso en materia intelectual hay algunos alegatos, ¿no es cierto? Que finalmente el sistema, el modelo te lleva siempre a pensar hacia un lado. ¿Qué vuelta le daría? Súper bueno, mira. Efectivamente la gente hace rato está fantaseando con el control, y yo mismo, o sea, yo me fantaseo con el control, no te imaginas cuánto. Pero un poquito plantear desde dónde vienen estas ideas, un poquito para plantear un marco teórico. Mira, había un tipo que se llamaba Michel Foucault, muy famoso, un pensador francés, súper conocido, célebre, y él en un libro llamado Vigilar y Castigar planteaba que existían dos tipos de sociedades y después un discípulo, pero una persona que lo admiraba mucho a él planteó la tercera que es la que nos interesa a nosotros. Él planteó una sociedad de soberanía que era la sociedad típica de los reyes donde había castigo al cuerpo, una sociedad disciplinar que es la sociedad en la que nosotros hemos vivido, los tres hasta ahora, donde en el fondo el castigo es la cárcel, es el manicomio, él tiene toda una opinión muy negativa hasta cierto punto respecto a la psiquiatría y la psicología como un elemento o un aparato de control social, y que finalmente las personas eran disciplinadas en su cuerpo en instituciones, el colegio, la familia, la cárcel, el taller o el trabajo, la iglesia, el hospital. Bueno, y él planteaba como base de esta idea de que actualmente nosotros en ese momento teníamos la idea de una observación permanente de nuestras actividades, lo que él llamaba el panóptico, que venía de un tipo llamado Bentham. Estas serían las instituciones totales, las que tú nombraste. Exactamente. Entonces uno siempre se siente en esas instituciones observados. Por ejemplo, el director de una cárcel está encima, el señor del anillo y el ojo de saburón. En el colegio también los inspectores ven por encima de dónde están los niños. Esta idea de que siempre te pueden estar mirando en tu actividad y por ende te controlas. Pero después de Luz, Gilles de Luz plantea unos años atrás, unos 20 años atrás, de que hay una nueva sociedad donde el control pasa a ser interno. Él habla del panóptico digital. Es decir, que aquí en adelante nosotros nos autocontrolamos, por el uso de estos sistemas. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en Instagram. A mí me la tienen súper bañada. Y de repente digo ciertas palabras como dictadura sanitaria, por ejemplo, y se corta. Y no es broma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno diría, pero ¿por qué Sergio se mete en Instagram entonces? Bueno, en el minuto que se mete en Instagram, primero pasa algo. Actualmente el castigo no es que te venga un carabinero y te pegue palos, por darte un ejemplo vulgar. El problema de nosotros es ser excluido de algo. Por ejemplo, si yo no pertenezco a Instagram, soy menos socializado, estoy menos presente en la sociedad. Por dar un ejemplo aquí. Entonces, la manera de control social es que yo mismo acepto las reglas del juego. Yo acepto las reglas de esa red social y yo acepto también los posibles castigos. Los castigos son ser funado, por ejemplo. Oye, qué incorrecto es lo que acabas de decir. En vez de tener mil me gustas, tengo 500. O tengo gente que dice, replica mi comentario, pero negativamente. Entonces, en las sociedades digitales, el panóptico digital es el miedo a la exclusión que hace que yo mismo me autocontrole. Un conductor de Uber. O la cancelación. O la cancelación. ¿Por qué va a estar preocupado de atender bien? Porque él es su propia empresa. Y si tiene un comentario negativo, no es que haya un castigo social. El castigo va a ser de que no va a poder producir lo mismo que producía antes. Entonces, dice que es bastante macabro porque es el equivalente a funcionar en una autopista. En la autopista podríamos estar miles de kilómetros y sentir que somos súper libres porque vamos muy rápido, pero siempre vamos en la dirección que el sistema define para nosotros. Entonces, en las sociedades del control existe la ilusión de que nosotros nos movemos mucho y tenemos muchas opciones. Es como esa escena del expreso medianoche, ¿no? Ya. Porque van al revés cuando ya está en el sector de los que tienen problemas mentales y van todos hacia un lado y él empieza a caminar al revés y le dice, no, lo demás, ¿por qué vas caminando al revés? ¿Por qué? No, que nadie te vea, ¿por qué vas caminando al revés? No sé, el expreso medianoche este tipo que lleva chis, no sé esto, y queda en una cárcel en Turquía. En Arabia, es una cárcel en Turquía. Exactamente. Fascinante esa película. Eso es un poco. Y también nosotros tenemos miedo actualmente de desentonar, no porque haya un castigo, sino porque desentonar significa la exclusión. Entonces nos hemos homogenizado, hablamos parecido, nos vestimos parecido, tenemos un discurso más o menos parecido, entre comillas, políticamente correcto. Entonces, Deleuze no alcanzó a ver todas estas redes sociales, pero decía que finalmente esta sensación permanente de observación del sistema sobre nosotros iba a ser de que se desplazara el control a una sensación permanente de observación, pero que los mismos individuos la iban a internalizar sin necesidad de estar en una escuela, en un trabajo o en una cárcel. La cárcel iba a ser la sensación que como un trabajador remoto constantemente tengo que responder el WhatsApp a pesar de que no estoy en la empresa. Es mucho peor ahora. Mira, yo soy psicólogo, no soy periodista, usted el conductor, yo soy un invitado, pero me estaba haciendo una pregunta en realidad. Sergio, ¿cuándo no ha sido así? ¿Cuándo en la historia de la humanidad no ha sido así? Remontate, remontémonos, imaginémonos, vamos a la época de los mayas. ¿Tú crees que ha habido un maya o una señora maya o de los incas o de lo que tú quieras, de los egipcios o de los romanos que no ha sido exactamente igual? De las familias como nosotros fuimos educados, del colegio, o sea, te puedo hablar desde lo más cotidiano. Siempre la historia de la humanidad ha sido la historia del poder y del control, que son dos cosas que van de la mano. Si lo único que ha cambiado, y en eso concuerdo 100% contigo, es la forma. Pero el fondo, yo te diría, me atrevería a decirte que el fondo no ha cambiado nada, es cómo controlamos. Hoy día, como somos una masa, una manada, digo yo, gigantesca, obvio, y diversa, y muy diversa, nunca había habido tanta diversidad, hay que controlar esta manada de alguna manera. ¿Y cómo se controla? El mejor medio es el medio que más usamos en cosas tan simples que yo, por ejemplo, bueno, la gente sabe porque lo ha dicho mucho, mis perritos, los perros abandonados, yo tengo sensibilidad con eso. Y yo a veces busco y me llegan cosas, pero de lo que más me llega es de eso. Y eso está porque yo seguramente estoy buscando información sobre eso y hay un gran computador, ¿cómo se llama? Este sistema donde están viendo toda la información que tú estás pidiendo y me está llegando información de eso. Pero si mañana me pongo a buscar sobre la historia de los delfines, me van a empezar a llegar publicidad de delfines, bla, 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 síntesis, yo creo que nunca, nunca el poder y el control han sido cosas distintas y siempre en la historia de la humanidad desde lo más primitivo de lo primitivo hasta los tiempos actuales sigue operando en la misma lógica, que no es un tema, en la misma lógica, lo que cambia son las formas. Lo que hace es que ahí me atrevería un poco de hacer uso de Foucault acá si lo pusiéramos a este señor Calvito de que te diría si la diferencia del refinamiento, las sociedades de soberanía que eran las sociedades más clásicas de la media, el castigo era evidente con un verdugo que hacía bolsa el cuerpo de una persona. Entonces los otros quedaban aterrorizados y no querían ser esa persona que sufría estos latigazos. En cambio, en la sociedad disciplinar era el tema de ser castigado por un inspector o ser resocializado en una institución mental. Y en la del control es el tema de que tú mismo te autoconcientizas que debe ser de una forma sin siquiera que haya un inspector al lado tuyo o un carabinero. Entonces lo que te respondería Foucault decía es lógico, el control y el poder van de la mano, pero es la forma y la forma actualmente es mucho más refinada. Entonces era mucho más sano, entre comillas, dentro de lo brutal que puede ser, era mucho más constatable el ejercicio del poder hace 300 años atrás que ahora. ¿Tú crees eso de verdad? Sí, claro que sí. Era mucho más obvio que tenías una persona que estaba vigilando o antes de eso los emisarios del rey y sus castigos. El día de hoy no hay una cara. Esa es la base de Foucault que plantea de que todos pueden ser agentes del Estado, agentes de la institución, agentes del control. Sin siquiera ellos saberlo. Entonces es el refinamiento desde el punto de lo que plantea él. Claro, dicho, si estamos de acuerdo en que lo de fondo es siempre desde los orígenes de la historia de la humanidad el poder y el control. Quien ejerce el poder ejerce el control. Llámese padre, llámese institución, llámese obispo, llámese papa, llámese comandante y jefe del ejército, lo que sea, o el presidente, o el gobernador, siempre ha usado el control como medio de poder. Y cuando cambia la forma, sí, sí, yo estoy de acuerdo, es más sutil o más refinado y cuando ponen el lupus de control dentro de uno mismo, uno pasa a ser, yo escribí un libro que a mí me gustó, yo no soy escritor, pero me gustó escribirlo, El esclavo perfecto. Y la tesis del esclavo perfecto es súper simple, que el tirano lo tenemos dentro de nosotros mismos y lo tenemos de tal modo incorporado dentro de nosotros mismos que nosotros llegamos a convencernos que somos seres libres y como somos y como nos creemos seres libres, entonces dejamos de cantarle como se le cantaba a la libertad o se dejaba de soñar con la libertad o no se producían los estallidos sociales por la libertad como se han producido cientos y miles de casos a través de la historia. Entonces el esclavo perfecto es el que se cree libre y sin serlo. Esa es la tesis de un libro que saqué a través de Cuatro Vientos y una editorial y que, bueno, se vendió y está bien. Esa es un poco la tesis. Exacto. Sí, que en eso yo plenamente Yo creo que la sutileza de hoy día es porque el control versus el poder va de la mano con la dominación. Tal cual. ¿No es cierto? Dominación y sometimiento. Tal cual. Yo entiendo que lo que pasaba antes es que el que dominaba, el que ejercía el poder, el que tenía el control, ¿no es cierto? Tú sabías quién era. Ah. Estaba claramente... Ya, en forma de un tipo así. Claro, el tirano, digamos, ¿no es cierto? El tirano, la reina, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Pero estaba el dictador, ¿no es cierto? El sheriff, el director del manicomio, el gendarme alcaide, no sé cómo. Está ahí. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasó en esta época? Porque yo creo que es lo controversial y lo fascinante, ¿no? Y lo fascinante. ¿No es cierto? Sí, claro, estoy de acuerdo. Es hoy día... ¿Quién tiene el control? ¿Quiénes son los que realmente mandan? ¿En un país es el político o son los que financian ese político atrás de ellos? ¿Quién manda realmente? ¿El que toma las decisiones o los que tienen el control económico? ¿Quién manda hoy día en el mundo? ¿Quién tiene el control económico? ¿Los que lo tenían hace 10 años atrás? ¿O los que tienen hoy día... Trabajan en las nuevas tecnologías, tienen sus negocios en las nuevas tecnologías? ¿Qué buscan esas personas? ¿Por qué están en el negocio de la vacuna, en el negocio de las tierras, en el negocio del agua? ¿Si tienen el control a través del negocio de la tecnología? Claro. Entonces, nacen y se abran... Yo creo que esa es la magia, lo fascinante, ¿no? La pastilla roja, la pastilla azul, no sé cómo es Matrix, en esta... ¿Qué pastilla te tomas, no? ¿Quién nos domina hoy día? ¿Quién es este dictador? ¿Quién es lo que pretenden? ¿Hacia dónde se conduce el mundo? ¿Una escasez de alimento? ¿Son cuestiones fictivas? ¿Ficticias o reales? ¿Hay realmente... ¿Me entiendes o no? Yo creo que hay muchas preguntas que se marcan donde está opaca esta parte del poder. No sé si te interpreta un poco ahí el... Planteémoslo así con todas sus letras. Te agradezco porque, mira, habría dos opiniones de esto. Dice la gente, no voy a decir que es una apropiación interpretativa mía, que hay personas de primer y segundo orden dentro de este nuevo orden mundial. ¿Ya? ¿A qué se refieren con el nuevo orden mundial? Es un concepto, una teoría, un mito, lo que usted quiera llamar, donde se piensa de que existe una especie de gobierno transnacional. Y ese gobierno transnacional, ese gobierno sin fronteras, participan usualmente grupos corporativos y organizaciones no gubernamentales. Entonces, en estos grupos de segundo orden estarían, por ejemplo, grandes corporaciones de software. Caso concreto, YouTube. La gente voluntariamente como uno trata de meterse en YouTube. Pero hace un tiempo atrás cancelaron un video mío con un señor llamado Ramón Freire de un año atrás y no nos dieron la justificación de por qué lo bajaron. Estábamos hablando del control, algo parecido, de hecho, justamente de lo que estamos hablando hoy día. Entonces, YouTube se apropia y sin darte ninguna argumentación te puede excluir, te puede eliminar. Ahora, ¿eso es válido? Sí, porque es una empresa y ellos tienen sus propias directivas. Pero está siendo transnacional porque hay mucha gente que depende de eso. Depende económicamente, depende para tener visibilidad. Entonces, y ahí la línea es muy gris respecto a hasta qué punto están siendo arbitrario o hasta qué punto se están saltando la libertad de expresión, por ejemplo. Grupos corporativos, Google. Si Google decide de que Mauricio Valenzuela no es una persona apropiada, te elimino del buscador y se acabó y tú no existes. Es válido si es una empresa privada, pero en este minuto pasa a ser más que una empresa privada una herramienta mundial. Entonces, ahí está ejemplo. 19 de octubre del 2019 fue un evento importante para nosotros, ¿cierto? También fue un evento importante el evento 101 donde se juntaron personas, particularmente la Fundación Belinda y Bill Gates y otros donde hablaron de un evento donde un supuesto coronavirus iba a generar un colapso mundial de la economía. Ustedes pueden visitar eso, el evento 101. ¿Cómo cuatro meses antes plantearon una hipótesis que fue tan cercana a la realidad? Entonces, uno obviamente tiende a especular y pensar de que eso es mera casualidad. Lógico. Pero uno empieza a pensar ¿y qué tal si hasta cierto punto hay una capacidad de conocer la información a tal nivel o de influir en los hechos a tal nivel de que nosotros en este punto somos una aldea global y que nuestros presidentes no valen nada o muy poco? Cuando hablamos de gobierno global también hablamos por ejemplo de foros como el Foro Económico Mundial donde se juntan gente como Vladimir Putin, Angela Merkel, Macron, Trudeau, Piñera, Jackson, Fernández y todos hablan del mismo foro. Entonces uno dice a ver, ¿hasta qué punto tenemos autonomía como países? Esa es mi preocupación y extendería más mi preocupación. ¿Hasta qué punto? No, claramente los países como Chile tienen menos. Menos, pues. Menos autonomía que no. Claro, pertenecemos a un ecosistema donde no tenemos, no somos ni autosustentables. Exacto, y solo para cerrar esa idea, no digo que esté mal que estas personas participen en estas organizaciones, puede ser muy bueno hacer lobby, pero ¿hasta qué punto hay una influencia externa a la autonomía de los países? Esa es la pregunta fundamental. Y antes no se pensaba, piensa que antes la sociedad de las naciones de Wudu Grit Wilson y después la ONU, no había esta especie de, quizá entre los reyes sí, que eran primos entre ellos, pero uno siente que las presiones de la ONU, las presiones de la OMS, las presiones de organizaciones no gubernamentales internacionales tienen mucha influencia sobre lo que los países deciden. Yo no quiero decir ni siquiera ocupar la palabra discrepancia. Trato de pensar, seguramente desde mi ingenuidad, estupidez o falta de visión, que probablemente tú tienes, estás viendo más, a más largo plazo de lo que estoy viendo. Yo creo, yo creo, para ir derecho al fondo del tema, es que no veo lo malo, salvo que esto se haga con fines perversos. Pero que, en un mundo globalizado, donde yo puedo tener la oportunidad de estar conectado con una persona en Tokio, lo que pasa es que el mundo, a través de la tecnología, ya este concepto de Chile, Bolivia, Argentina y todo, ya la frontera, por decirlo de alguna manera, esa frontera física, concreta, que nosotros teníamos, que sigue existiendo, dejó de existir. Hoy día, las redes sociales traspasan y recorren en una órbita el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo importante para mí siempre, causa y razón por la cual estoy en este programa, es que yo creo que uno es menos libre mientras más mal informado esté y mientras no se informe. Y creo que tú lo que estás poniendo en la mesa es súper interesante y hay que investigarlo y hay que reflexionarlo. Pero también veo un lado positivo, porque si en un mundo de 7.508 mil millones de seres humanos y cada país se quisiera manejar, cuando están todos interconectados, mira, lo que pasa en Rusia con Ucrania nos está repercutiendo entre otras cosas en la inflación, por lo tanto el poroto, el maíz, papá, va a costar más caro. O sea, hoy día el mundo es más pequeño gracias a toda esta globalización y como es más pequeño está todo más interconectado. Entonces, si todo esto está más interconectado, no estoy justificando el poder y el sometimiento, no estoy hablando de eso, simplemente estoy hablando que alguien, alguien, no está mal por principio que piense el mundo que se nos viene a pasos agigantados. Estaría mal si todo eso está siendo usado con fines perversos para una vez más a través de la historia de la humanidad manejarnos a los seres humanos como manada y someternos a sus designios, a sus intereses y a sus propios caprichos y narcisismo y todas esas cosas, pero que haya un grupo de gente que se junte a pensar el mundo y tenga una visión de 5, de 10, de 20 años más, paréntesis, paréntesis, hay un grupo en Suecia que me contaba mi hijo que es sueco, que hay un grupo que está encargado solo de pensar el Suecia de 30 años más. Ese es un trabajo, en eso consiste. Entonces, estoy tratando de buscarle el lado positivo a esto que podría parecer como todo muy perverso, como todo. Estoy tratando de buscarle el lado como bueno a lo que está pasando.